Y esto va para toda mi raza chatina De mi bella Santa Cruz en Sondepec Azul Audiovisual Y para la familia Pérez Ruiz Vaya el bonito saludo Hasta Santa Cruz en Sondepec Y échale y échale a Maylet Pero con la pasión de Oaxaca Y el cordial saludo Para el compa Marcos Ortiz Pérez Del Meritito San Isidro Y el Sondepec Y nos vemos Hasta Salinas, California Con el saludo Para el compa Isidro Mejía Y échale a Maylet Y nos vemos Para el compa Isidro Mejía María Nájera Que radica en la Unión Africana Y arriba la familia Cruz Y esto es La pasión de Oaxaca La pasión de Oaxaca Y seguimos bailando Y seguimos bailando Pero con la pasión de Oaxaca Y toquele con sentimiento Mi compa Manuel Ortiz La pasión de Oaxaca Y Saveu Y голос ko Barapa Y futbol Mi compatan de Oaxaca Y vaya cordial saludo Para el amigo Andrés Ortiz Martínez Hasta Santa Rosa, California Y vaya cordial saludo Para el amigo Andrés Ortiz Martínez Y vaya cordial saludo Para el amigo Andrés Ortiz Martínez Y vaya cordial saludo Para el amigo Andrés Ortiz Martínez Para el amigo Andrés Ortiz Martínez En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bendigamos al Señor en esta fiesta En que celebramos a San Lucas Evangelista Encomendamos a Él todas aquellas intenciones que traemos en nuestro corazón No sé si están listas para decirlo Para que sus intenciones lleguen hasta nuestro Padre Dios Por el medio de esta oración Que hoy vamos a pedirle al Señor Que escuchen nuestros ruegos Para que sus intenciones En la vida de nosotros 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 Y hoy vamos a pedirle al Señor ¿Cuánto antes? Pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Galacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo porque me será muy útil en mis tareas. A Antíquico lo envié al beso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpe. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de Él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestras predicaciones. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los pergaminos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que todos tus piernas se bendigan. Todos. Señor. Que todos tus piernas se bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan Que proclamen la gloria de tu reino y dejan conocer tus maravillas Señor, que todos tus fieles te bendigan Que muestren a los hombres tu proeza, el esplendor y la gloria de tu reino Tu reino, Señor, es para siempre y tu impenso por todas las generaciones Señor, que todos tus fieles te bendigan Siempre es justo el Señor en sus designios y está tierna de amor Todas tus obras no están lejos de aquellos que lo buscan Muy cerca está el Señor de aquí con un poco Señor, que todos tus fieles te bendigan ¡Aleluya! 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 Yo lo sé, elegido del mundo dice el Señor, para que vaya el fruto y su fruto permanezca, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Escuchen hermanos el Evangelio según San Lucas. Gloria a la bendición. En aquel tiempo Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir y les dijo. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Reguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como morderos en medio de locos. No lleven ni dinero, ni corral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie completamente. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan. Porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa, en cualquier ciudad donde entre y no reciban, coman lo que les tenga. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Evangelistas. ¿Sí? A uno de los evangelistas que tenemos en la Sagrada Escritura. ¿Quién por casualidad trajo su Biblia? Evangelio de San... ¿De quién? ¿De San quién? San Lucas es uno. ¿El otro? Mateo. ¿San Mateo? Juan. Y Juan. ¿Sí? ¿Y el otro? Juan. Juan. Marcos. ¿Sí? Mateo. Juan. Juan. Marcos. Y Lucas. Están en desorden, ¿verdad? Pero son cuatro evangelios que nosotros tenemos en la Sagrada Escritura. ¿Sí? Hoy vamos a ver o estamos celebrando la fiesta de uno de ellos. San Lucas. San Lucas nos dice una pequeña reseña que era médico. ¿Sí? Que era un médico y que San Lucas no fue, no estuvo cercano a Jesús. San Lucas fue un compañero de San Pablo. San Lucas escribió el evangelio, redactó lo que él tenía en cuenta, lo que el encuentro que él sentía con Jesús al escuchar a San Pablo. ¿Sí? 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 Entonces, fíjense, él acompañaba a San Pablo en sus viajes que hacía. ¿Sí? Es el evangelista que ha recargado mejor la mansedumbre de Cristo en un cronista, ¿sí? Del impulso de la iglesia, inmediatamente después de Pentecostés. ¿Sí? Era un enamorado de Jesús, pero no lo vio. No platicó con él, no estuvo con él, no convivió. Él solamente, ¿qué hizo? Escuchó. Solamente escuchó. Y hoy la lectura precisamente nos habla, San Lucas, dice, de cuando Jesús designa a otros setenta y dos discípulos. Pero fíjense cómo da esta enseñanza a San Lucas. ¿Sí? Dice. Dice. Y en el Evangelio nos habla de este envío de setenta y dos discípulos que deben anunciar la buena noticia de Dios en los burados. Los setenta y dos somos todos nosotros. Estos setenta y dos discípulos somos todos nosotros. Bautizados. ¿Qué es para mí ser un verdadero católico? Bautizados. Y ahora esto precisamente que nos dice San Lucas. ¿Sí? Lo que habla San Lucas de esos rasgos de Jesús. Dice, ser alegres, ser misericordiosos, ser compasivos, ser personas de oración, ser justos. ¿Por qué eso era lo que hacía Jesús? Ser persona de ser como Jesús. ¿Sí? ¿Sí? Eso es ser un verdadero cristiano. ¿Qué es lo que hacía Jesús? ¿Qué es lo que hacía Jesús? Que hoy celebramos su fiesta. Pues tengamos. Ese corazón. Así como San Lucas. De escuchar. La palabra de Dios. Y quererla llevar allá a los días. Con nuestra vida. Con nuestro testimonio. Así como lo hizo San Lucas. De solamente escuchar de Jesús. Y querer ser. Precisamente. Este evangelista. Quien escribiera. Su vida de Jesús. Quien resaltara. Muchos momentos de Jesús. En su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salas de Carmona. Para que el Señor los bendiga. Les proceda aquellas gracias que más necesiten. Oremos. Con la gracia de Jesús. En este momento. Para que el Señor escuche. Sus permisiones. Que cada uno trae su corazón. Y les asista. Son gracias necesarias. Con la gracia de Jesús. Tu amor hacia los pobres. Concede a quienes. Nos gloriamos. Vamos a escribir en los siglos de los siglos. Eucaristía, la gracia del Señor se derrama. La llama es cantaleza del alma, necesita un santamiento de amor. Eucaristía, la gracia del Señor se derrama. Y con la hermélica mi hermosa. Su presencia viva está, recibimos la santa comunión. Eucaristía, la gracia del Señor se derrama. El pacto es fortaleza de la alma, es Cristo el sacramento de amor. Decimos juntos, dulce madre, no te dejes, ni estás en su corazón. Decimos juntos, dulce madre, no te dejes, ni estás en su corazón. Decimos juntos, dulce madre, no te dejes, ni estás en su corazón. Decimos juntos, dulce madre, no te dejes, ni estás en su corazón. Y a todos los que se llaman Lucas. ¡Gracias! 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 Y esto es la pasión de Oaxaca Por allá donde estoy trabajando Conocí una linda güerita Aunque ella no me hace caso Y ahora tengo que conquistarla Aunque ella no me hace caso Y ahora tengo que conquistarla Cuando le pregunté tu nombre Ella me dijo Eriberta Cuando le pregunté tu nombre Ella me dijo Eriberta Eriberta si tú me quisieras Yo contigo me voy a casar Eriberta si tú me quisieras Yo contigo me voy a casar Y échale con familia Por fin Eriberta yo te quiero mucho Ya no me hagas más sufrir tanto Eriberta yo te quiero mucho Ya no me hagas más sufrir tanto Tú ya sabes que por ti me muero Yo de ti me la paso pensando Tú ya sabes que por ti me muero Yo de ti me la paso pensando Saludos para Liliana Cruz Guillermo De parte de mi conga Bartolomé Matías Desde Salinas, California Puro ya no víbora Tócale hoy con mi pasión de Oaxaca Eriberta yo ya me despido Me despido pero cuando vuelvo Eriberta yo ya me despido Me despido pero cuando vuelvo Eriberta yo te quiero mucho Te llevo siempre mi corazón Eriberta yo te quiero mucho Te llevo siempre mi corazón Y para el ingeniero de Belio Hasta la ciudad de Oaxaca Y para el que manda se escucha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 M domination. Buenas. D deterioro. Usar las traseras. Rate. Y raroง loco. De lobo ó bravo. En el aireambiental. Entrena. Y 아니면. El Huelo Esto es El Huelo El Huelo Son El Huelo El Huelo El Huelo La gente no hay calor Véngase mi gente, véngase mi gente Porque esto ya comenzó Véngase mi gente Véngase mi gente, véngase mi gente Y véngase mi gente nos vamos como músico mi gente al ritmo de cumbia vámonos con esto que dice más o menos así a mí ya te el granito dice vamos a bailar bailar tu carrera con este compad el granito te puede vamos a bailar bailar tu carrera ¡Tú eres mi compañero! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, la fita, la puta, la puta, la caer ¡Y la fita, la puta, la puta, la caer! Y dice, ¿quién lo está bailando? ¿Vas por un aire torreo? ¿Que no me quede como de nada? ¿No me hagan lo que quieras? ¿No sientas ni casadas? ¿Vas por un aire torreo? ¿No me quede como de nada? ¿Necesitas ni casadas? ¿No me hagan lo que quieras? ¿No sólo me quedas con la lenses? ¿Que no lloramos �e算? ¿No está bien ya la juventu? ¿No está bien ya la juventu? ¿No está bien ya la juventu? ¿No vamos a volver? ¿Necesitas ni casadas? ¿Y ahora cómo meemed a? ¿Qué hay cosa en la escuela? ¿No vamos? ¿Y ahora qué hay什么 en la escuela? No, 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 ahorita yo no me canso Voy a gozar, me acosaré a otro lado No, 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 ahorita yo no me canso Voy a gozar, me acosaré a otro lado No, 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 así me quedaré yo No, 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 así me quedaré yo , me acosaré yo, vamos de aquí estar со niña , me acosaré yo, vamos de aquí estar yo No, 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 sin ti quedaré yo ¡Suscríbete al canal! No, 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 por hija yo no me canso, voy a salir a pasar por más Y nos fuimos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Con tierra, con tierra No, 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 no Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, bye, bye Bye, 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 bye Bye, bye, bye Bye, 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 bye un gran saludo para ellos ya que tenemos parejitas por este lado hay que animarse a bailar hay que animarse a poner en los dientes y sueltala compadretti y a bailar de hoy guerra sardina cuando te acabo tan bonita a una fiesta medio invitó 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 oye, marciana, ¿qué pasó? Te lavas de la cara y el mono, no Te lavas de la cara y el mono Cuando ya la vuelta daba, que no me daba pena Cuando ya la vuelta daba, oye Marciana, ¿qué pasó? Te lavas de la cara y el mono, no Te lavas de la cara y el mono, no Te lavas de la cara y el mono, no Te lavas de la cara y el mono, no Te lavas de la cara y el mono, no Te lavas de la cara y el mono, no Te lavas de la cara y el mono, no Te lavas de la cara y el mono, no Te lavas de la cara y el mono, no Te lavas de la cara y el mono, no Te lavas de la cara y el mono, no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!